¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, ahorita les traigo una súper oferta que no pueden dejar pasar. Esta comidita que ustedes ven aquí, tanto para gato como para perrito, les sale completamente gratis. Está en la tienda, fui a la tienda de PetSmart. Tenemos estos cuponcitos de alto valor que son 10 dólares de descuento. Aquí dice en cualquier bolsa de comidita para perro, aquí dice Dog Food, para comidita de perro de 8 libras o más grandes, ¿verdad? Puede ser de 8 o de más. Aquí ustedes pueden ver que dice Petco, pero la PetSmart, yo casi no había ido a comprar ahí, así es que apenas saqué mi membresía de ahí para que pues me den descuentos, pero ellos aceptan cupones de la competencia, así es que no van a tener ningún problema en usar estos cupones. Yo llevaba compañía conmigo ahí para poder comprarlos, ya que estos dicen un cupón por cliente. Bueno, entonces lo que pueden ustedes hacer ahí, ya que en Petco la comida está súper alta en precio, no encontré ninguna comidita que estuviera económica. Así es que yo me fui a PetSmart y esta comidita, como ustedes pueden ver, es de 15.9 libras y esta está en tan solo 8.50. Tienen unos especiales ahorita donde la comida está rebajada. Esta 8.50 por 15.9 libras está súper súper bien y les sale gratis con este cuponcito. Ahí no me ajustaron los cupones, me pasaron los cupones todos juntos porque les digo tenía compañía conmigo, pero si no tienen ningún problema pues lo pueden hacer. Esta del Meow Mix está súper buena también porque esta es para gatito, yo no tengo gato, pero voy a donar estas bolsas a mi shelter local, aquí donde yo vivo. Entonces estas van a ser para aquí, para la comunidad. Entonces estas están en 10.99 y tenemos cupón también para la comida de gatito, aquí como lo pueden ver, excluye la de Purina Cachao, esa no está incluida aquí, pero también tiene la cantidad de 10 libras o más. Aquí les vence el día 20, así es que no tienen mucho tiempo. Les voy a dejar el enlace directo para que vayan y lo impriman. Y también eso los pueden encontrar en mi blog, yo aquí les voy a dejar el enlace en la parte de abajo. Van a encontrar también, yo esto los pude imprimir ayer y este aparecían unos que eran de 4 libras o más. Y este apareció de 10 libras o más. Son dos cupones diferentes para la comida de gato, pero no van a tener ningún problema porque estas bolsas están súper grandes, son de 16 libras. Y aquella chiquita que me la cobraron también estaba por 10.99 y estas dos me iban a salir por 99 centavos cada una. Esta es de 12 libras, me parece, no se puede mirar aquí. Y por aquí dice, si es de 12 libras es más pequeña, pero de estas ya no me traje más porque era la última que quedaba. Así es que pues agarré lo que había ahí a la mano, de estas había suficiente, este es para perritos pequeños. Y bueno, les voy a decir aquí lo que hice. Yo no hubiera pagado nada de mi bolsa más que los impuestos. Las taxas aquí en Illinois pagamos el 7.75%. Yo me traje esos treats para mis perritos. Están ahí por 4.59 porque pues no tenía nada aquí en casa para ellos. Esta es la comida que ellos consumen aquí en la casa, la pedigree, la small dog. Entonces esta tiene un precio de 16.99. Y con este cupón solamente iba yo a pagar 6.99 por esta bolsa y por las galletitas, la comidita para ellos. Voy a mostrar el recibo para que ustedes puedan ver. Miren. Aquí están las galletitas. Estos son, este es el precio del pedigree, 16.99. Me tocaba pagar 6.99 solamente después de cupón. Y esta está 8.50 solamente como me traje dos, son 17. Y esta de gatito, 10.99. Y esta me cobraron, no me la cobraron bien. Esta tendría que haber sido por 10.99. Pero pues no quise hacer en ese momento ningún reclamo porque dije yo, bueno, ya 10 dólares es suficiente que pague 2.99 por una bolsota así o por aquella. Está más que bien. Entonces yo aquí de tax iba a pagar yo 4.85 y en total pagué 12.66. Y si me hubieran cobrado bien esta bolsa, pues hubiera pagado 10.66 solamente. Así es que chicas, corran por su comidita. Vayan a su PetSmart más local. Como les digo, eso puede variar dependiendo de su tienda. Pero en este caso me fue súper bien. Y les voy a dejar aquí el nombre del video que yo miré. Es de Cuckoo for Coupons. Y aquí les voy a dejar. Ella fue que hizo esta oferta. Y este, pues aquí están los cuponcitos. Vayan e imprímalos. Les voy a dejar el enlace y pues me cuentan cómo les fue con su compra. Hasta luego. Y aquí les voy a dejar.